Peter, no olvides tu examen médico hoy a la una. Por centésima vez, Lois, no lo olvidaré. Regaños, regaños, regaños. Mejor me hubiera casado con la chica que conocí en mi despedida de soltero. Peter, no puedo creer que tus amigos te dejaran aquí. Te llevo a casa. ¡Guau, completa extraña! ¡Qué sexy eres! Debería casarme contigo mañana y no con esa enfadosa de Lois. Peter, soy yo. ¿Sabes qué? ¡Ah, demonio! Voy a engañar a Lois contigo. No me importa si ella se entera. ¡Oye, Peter! ¿Tienes un condón? No importa, tengo una envoltura de chocolate. No importa si ella se entera.